¡Ahí va! ¡El Madremoto cumplió! ¡El Madremoto cumplió doscientos cincuenta años! Desde que al barrio llegó y la virgen pudo pararlo Tuvo que ser un milagro, pues sí, llenándole bombo Pero mi barrio, la viña, hoy sigue tocando fondo Y nunca más, y nunca más, vivo sacar El estandarte, aunque se van, aunque se van Él nomeaba los emigrantes Hoy llegan las olas desde el corralón Hasta Castellón, hasta Castellón Y aunque no haya horas por encarnación Hay desolación, hay desolación Es la viña, y no hay puente que libre a mi gente Tanto no frario, ahí es la viña Pero celebran de aquel Madremoto Todos sus aniversarios Y por más años que aquellos cumplan Son mis vecinos los que me apuntan Que el Madremoto no vino al barrio Es que del barrio no se fue nunca Magnífica letra de Francisco Manuel Cárdenas Y Ramón Peña Alvarez Con estupendísima música de Manuel Sánchez Alba El Noli, en estas chirigotas las que salieron del bote Las fantasmas que salen de los que el año pasado tenían el bote De los que la tenían en el bote Letra al barrio de la viña Que desde aquel Madremoto de 1755 No termina de recuperarse Según los autores El año pasado la tengo en el bote El año anterior la hermandad del Mopu Ahí tienen ustedes al grupo sucesor De aquel pelotazo del 94 Las viudas de los bisabuelos del 55 Como tanto, tanto a veces Como tanto y tanto amé a la viña de mi vida, quizá por eso olvidé a su hermana Santa María. Tanto me fui pa' la viña en todos mis popurrices, que apenas fui consecuente del daño que a ti te hice. Barrio Junkal, Barrio Junkal, una flamenca de la casilla. Barrio Junkal, Barrio Junkal, siempre de guardia, calle botiga. Tengo 15 años ciego solo con lube, solo con lube, solo con lube, que no me di cuenta de vuestra merced, de vuestra merced, de vuestra merced. Barrio viejo, barrio viejo, que aunque pretendieron panchearte la viña. Hay barrio viejo, hay barrio viejo, te sobran jabones, hay por jabonería. Por eso mismo este viñero, hoy reconoce su fe lloría. Y si Soprani a ti me perdona, me hago sobrarlo en tu alegría. Con eso de ese fantasma entró por la casa y el pío por mucha guasa. A quien me sale del bote, te juro que entré en su casa hace media hora. Ayer he visto a Kiko Zamora, cantando por Pavarotti. Y a la larcón cometió un pecado, pues dijo bicha. Y a la jesuviera sin los gallungos y es una dicha. Y estuve en la casa de Martínez Jara y yo me quedé totalmente helada. Al ver que tenía, en medio salón la foto del papa está dedicada. Y entré en la casa de la alcaldesa tres días seguido. Y no he tenido cojones de ver ni en foto a su marido. La fantasma atravesamos, paredes de todo tipo. La fantasma atravesamos, hasta muros de granito. Pero nunca atravesamos y vemos cerca al farrubito. Hoy cuando los futbolistas marcan los bolis. Se inventan celebraciones, el Kiko está hacia el arquero. Raúl se besa al anillo desde pequeño. Y tú mismo a Butragueño, que hasta se sacaba un huevo. Está Ronaldo y su cucaracha recientemente. No he visto en mi vida una cucaracha con tantos dientes. Y si el Hugo Sánchez, y si el Hugo Sánchez lo celebraba con porteretas. Tenemos a Robiño, tenemos a Robiño, que lo celebra en la bicicleta. El Torre siempre lo celebró con un gesto extraño. Y en Cádiz el Mortadero no celebró ni su cumpleaños. La fantasma atravesamos, paredes de todo tipo. La fantasma atravesamos, hasta muros de granito. Pero nunca atravesamos y vemos cerca al farrubito. Y en Cádiz el Mortadero no celebró ni su cumpleaños. El hombre que más sufriera, pero hay quien muere en la cruz Y hay quien muere en la frontera, esa breja de medilla Siempre teñía de sangre, esa te mantiene a raya A los esclavos del hambre, nunca llegó, nunca llegó La solución, va el africano, aquí todió, aquí todió Como pilatos, la van sus manos Y los militares, dime a dónde van, sólo a medrentar, al que pide pan Y las estampitas de su santidad, dime a dónde van, no sirve en pan Que si cristo, que si cristo sufrió por el hombre tanto desagradio Hemos visto que a los negros le suben seis metros su monte calvario Pero tu cena se hace la sorda, y nuestra iglesia se hace la sorda Y en este misterio de babanada, o todo cabe, o todo sorda Tres militares ¡Ahí va, niño! Capricho Andaluz, de Antonio Muñoz, de Quillacuy Capricho Andaluz, siempre ha sido aquí, de Antonio Martín Pero lo más grande, pero lo más grande es que ahora se han puesto en mitad del ano De que visitemos, de que visitemos el Salvador para este verano Pues como sigan así jugando, no me equivoco Que el drag es el Salvador, el que venga aquí a salvar a nosotros La fantasma atravesamos, paredes de todo tipo La fantasma atravesamos, hasta muros de granito Pero nunca atravesamos, si vemos cerca a Farrutito Las leyes contra el tabaco Las leyes contra el tabaco son muy tajantes Fumar en los restaurantes, y en los bares tapos y míos Tampoco se puede fumar en los hospitales, ni en los centros comerciales Ni dentro del coche mío, en los trabajos Fumar no puede, sino terraza Y por eso en Cádiz todo el mundo fuma, nadie trabaja Y cuidao Paco, que tiene una venta en la carretera que va pa' Ubera No se come el coco, y como es más fruto el pobre hombre que una tajera Puso un cartel y me dio la venta y es que es la leche Se deja tragarse el humo, pero lo muerto del que lo eche La fantasma atravesamos, paredes de todo tipo La fantasma atravesamos, hasta muros de granito Pero nunca atravesamos y vemos cerca a los farroquí